Que hemos tenido el día de ayer, hoy día en la mañana, y hoy día ya hemos visitado, gracias al empresario que trae el promotor de espectáculos, ellos van a tener un ingreso para que puedan tener el punto de venta sobre 48 estandes. 48 estandes, hemos llegado a un acuerdo, lo han hecho apellido los de nosotros, el empresario, el señor de la Roca, de la Piedra, de la Piedra, perdón, de la Piedra, bueno ya, ponemos de acuerdo todos, y todo está tranquilo, y por la ciudad, ¿Cuál es el acuerdo señor? El acuerdo es que ya ellos van a tener su punto de venta dentro del campo ferial, 48 están dos por dos, ya han llegado a un buen acuerdo, yo creo que ya con esto felicitamos cualquier pase que hayamos tenido en momentos anteriores, yo creo que a partir de ahora o mañana, ya está todo ordenado, y la bendición sigue para adelante. ¿Ese acuerdo qué va a significar? Significa que ya ellos siempre lo han dicho, que ellos quisieran un punto de venta, como ahora se ha cerrado el espectáculo del año pasado, ellos pues no ingresan muchas personas al lado donde tiene el sector de vitivinijo, solamente la gente viene directo y dentro del espectáculo, y por lo tanto le afecta económicamente, y yo creo que este tema, lo vuelvo a repetir, ya con el punto de venta de los stands dentro del CHON Espectáculo Internacional, creo que eso va a salvaguardar cualquier cosa, que haya un entredicho que haya habido entre la asociación, y la Comisión Especial y el Comité Administrativo. Presidente, si bien es cierto, primeramente para felicitarlos por la forma como han podido ustedes coordinar y llegar a un acuerdo. Bernal, si no me equivoco, señor Bernal. Bernal es, ya que han llegado a un acuerdo para poder ustedes participar con la venta de productos en Planada, si no me equivoco, del campo general, ¿qué aporte están haciendo los productores vitivinícolas para contratar a algunos artistas de repente locales, para que la población litiqueña pueda participar de ese evento? Bueno, nosotros ahora, con el beneplácito del que ha traído los espectáculos, con las gestiones del señor Pisconte, agradecemos, porque hemos venido insistiendo para salvaguardar la economía de los bodegueros. Entonces, ahora nosotros, con la promesa del señor gerente también, de sacar a todos los ambulantes que están al frente del sector vitivinícola, lo que vamos a hacer es presentar todos los días alrededor del sector vitivinícola diferentes estampas y grupos folclóricos, y grupos de rock, y grupos de jazz, en fin, diferentes artistas, nosotros diferentes artistas y queños queremos presentar alrededor del sector vitivinícola para que la gente que no entre al espectáculo tenga un sitio animoso, ¿no?, de diversión sana, sin grandes volúmenes, en donde puedan disfrutar de una cachina con la familia. ¿A qué hora va a ser eso, por ejemplo? Va a ser durante toda la noche, ¿no?, durante toda la noche queremos montar unos cinco como plazuelas, donde estos grupos van a estar dando la vuelta alrededor del sector vitivinícola. ¿Por qué se ha llegado a estos extremos, luego de que hagan habido ciertos conflictos entre el Comité Especial y ahora se pacifican las cosas? Bueno, yo creo que mucho por falta de comunicación, nosotros estábamos esperando esto, los asociados llegaron a un momento de desesperación, porque vieron en riesgo el retorno económico, ¿no?, al tiempo que iban a estar acá invirtiendo. Lamentablemente, todos los años necesitamos de ese punto en el sector del espectáculo para que la vendimia a los bodegueros llegue a ser rentable, ya que en el sector vitivinícola es negocio a partir de que termina el espectáculo o antes del espectáculo. La gente mayormente viene al campo ferial, paga su entrada y se va a ver el espectáculo. Entonces, a esto se debió todo el problema y, bueno, lo hemos solucionado. Señor de la Piedra, usted como empresario, como empresario que viene invirtiendo en ICA, trae artistas nacionales e internacionales, ¿cómo ha visto esta vez las coordinaciones que se han dado? Porque ICA lo que quiere es un espectáculo, ICA quiere recuperar las tradiciones que este FI, por años anteriores, siempre lo ha mostrado. Bueno, un poco preocupado realmente por los pequeños conflictos que han habido, ¿no?, entre los bodegueros y, aparte, con los señores de la municipalidad. Pero a pedido de la comisión, del comité de fiesta, nos llamaron, conversamos y, con el bien de que realmente esta fiesta llegue a ser, como siempre les he dicho en todas las entrevistas que he tenido, de que realmente sea una fiesta de ICA, porque es una fiesta internacional. Y a veces están posicionándose mucho en ICA, pero no, eso es una fiesta del Perú. Es una fiesta del Perú y lo que se tiene que apuntar a partir de ahora, que ya la armonía y todo ha vuelto, es ya pensando en el siguiente año. Ojalá me inviten porque yo quiero hacerlo. Se confirman, se confirman los artistas, porque eso es la programación, ¿no puede decir? La programación para la festividad. Bueno, ahorita tenemos a los chicos de Esto es Guerra, que van a salir dentro de una media hora, ya escenario, están todos, siempre cumpliendo, porque por ahí hablaban de que no traíamos los artistas, siempre cumpliendo. Las veces que hemos venido a ICA, por más que nos hayan dado con palos, siempre nosotros hemos cumplido con todos los artistas que hemos ofrecido. ¿Una tañón y el lunes? Mañana tenemos a los folclóricos, así que a todos los amigos les invito. ¿Corazón Serrano, el lunes, el lunes? El lunes tenemos Corazón Serrano, y después tenemos el jueves la serenata con Olga Tañón, José Alberto el Canario y Eva Ión, que les va a cantar la serenata. ¿Usted como empresario, cómo ve, digamos... Déjame terminar el viernes, tenemos a Teo Calderón, que tanto, lo han pronunciado tantos años y nunca ha venido, este año va a estar acá, junto con Jerry Rivera, y el sábado que tenemos a Menzen, Barreto y Lazarita. La Vendima es una fiesta bonita, esta vez que la he palpado, ayer vi el pasacay, está muy bonito, entonces justamente estos pequeños roces es lo que le quita ese brillo, ahora ya está brillando, ahora ya está brillando, y la gente tiene que aprovechar y venir al campo ferial a disfrutar de todo lo que hay en esta fiesta. La garantía del caso, señor Martín, cayó para este festival, la garantía del caso, porque se ha coordinado este tema. Así es, junto, ustedes pueden apreciar a todas las autoridades de este festival, tenemos la presencia de nuestro gobernador, hemos llegado a un buen acuerdo por ambas partes, lo agradecemos profundamente en entendimiento, porque el objetivo fundamental es resaltar esta festividad, y la festividad se logra con la actividad, la participación de todos, así que hemos llegado a un buen fin y agradecemos a todas las partes involucradas en este tema. Creo que las cosas están saliendo correctamente, a pesar de que ha habido este impasse, que se acaba de superar, creo que la fiesta de la vendimia va a ser la antesala para esperar los 50 años del año siguiente, y ojalá que esté presente el empresario Lucho de la Piedra, que es una persona que realmente es muy comprensible, y que en este momento está poniendo una cuota de buena voluntad para que la fiesta de la vendimia se desarrolle con la normalidad que el público espera. Señor Presidente, señor Presidente, en todo caso... ¿Cómo va a haber venda de cerveza? No, este tema está cerrado ya. Lo que yo quiero pedirle aquí a quien está presente, el Presidente y la señora Rina Elías, que tienen que cumplir con lo que dijeron, ¿no? Lo he escuchado bien claro, son siete pizzas que tienen que hacer, está el listo de proseño dentro del agarque del Campos Veras, la gente quiere ver, quiere ver su cuota de participación de los señores. Son siete pizzas que han sido grabadas en todas las radios, televisión, que van a ser, están preparados. Y usted también, señora Rina, por favor, quiero que su compromiso lo cumplan, nosotros todos los días vamos a estar esperando que la gente pueda ver una cosa que es nuestra, para no perder una identidad. Hace algunos minutos ya hemos salido a esta conferencia de prensa, donde los productores de pisco y el Comité Festival Internacional de la Vendimia han llegado a un acuerdo para que justamente se lleve a cabo este evento tan importante de todos los pequeños. Nosotros hemos coberturado esta conferencia de prensa y que el pueblo de ICA pueda participar en este FIVI 2014.